Ven ya que todo empieza a temblar Quiero poder contigo jugar Y vivir una noche Morir los dos atados juntos Así sentir tus manos cerca de mí Y seguir amándote hasta el fin Cuando te mueves tú te ves muy mala Te invade el ritmo y te vuelves mala Moviéndote sin compasión, sin mala Mala, hay por tu cuerpo y tu sabor que mala Abrázame con tu calor o mala Tú solo bailas, no piensas en nada Te veo así, tan sensual Que ya no puedo dejar de escapar Ven ya que todo empieza a temblar Quiero poder contigo jugar Y vivir una noche Morir los dos atados juntos Así sentir tus manos cerca de mí Y seguir amándote hasta el fin Cuando te mueves tú te ves muy mala Sientes el ritmo y te vuelves mala Moviéndote sin compasión, sin mala Mala, hay por tu cuerpo y tu sabor que mala Abrázame con tu calor o mala Tú solo bailas, no piensas en nada Te veo así, tan sensual Que hoy no puedo dejar de escapar Ven ya que todo empieza a temblar Quiero poder contigo jugar Y vivir una noche Morir los dos atados juntos Así sentir tus manos cerca de mí Y seguir amándote hasta el fin Tú eres mala, niña, tú es que eres muy mala Si te es el ritmo ya no piensas en nada Serpenteando frente a mi sienta Me entrego arrosando, moviéndote en tanto Tú llegas Yo te quiero aquí Tú dirás que sí Yo quiero hablarte, gozarte, amarte, retrasarte Que ya vive esta niña, no puede parar Como tú Que todo empieza a temblar Poder contigo jugar Y una noche morir Los dos atados juntos Amándote hasta el fin Ven ya que todo empieza a temblar Quiero poder contigo jugar Y vivir una noche Morir los dos atados juntos Así sentir tus manos cerca de mí Y seguir amándote hasta el fin Y seguir amándote hasta el fin Ven ya que todo empieza a temblar Quiero poder contigo jugar Y vivir una noche Morir los dos atados juntos Así sentir tus manos cerca de mí Y seguir amándote hasta el fin